De otro lado, el área metropolitana de Bucaramanga adelanta un estudio con el objetivo de establecer el comportamiento y el nivel de contaminación de las fuentes hídricas de la región. Temperatura, caudal, conductividad y sólidos disueltos son algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos que se medirán durante la jornada que va del 5 al 26 de julio. Actualmente estamos haciendo medición a 32 puntos ubicados en toda la jurisdicción del área metropolitana con el fin de conocer el comportamiento de la corriente en sus niveles de lluvia y de sequía. Y la idea es hacerlo todos los meses con el fin de conocer el segundo periodo del año 2019. Las mediciones las realiza el grupo de recurso hídrico del área metropolitana de Bucaramanga en ríos y quebradas que circulan por los cuatro municipios. Tenemos los afluentes del río de Oro, que son el río Suratá, la quebrada La Iglesia, las carpas de Bucaramanga, la quebrada Palmida, la quebrada Soratoque, de Florida Blanca tenemos la quebrada Zapamanga y la quebrada Aranzoque. Los resultados de las mediciones se conocerán a finales de este año.